Ahora nos encanta darle la bienvenida a Lila Aved, desde la ciudad de Washington. Hola, Lila. Hola, Eduardo. Buenas tardes a todos. Como siempre, un honor. Gracias. El honor es nuestro, Lila. Gracias. Hoy tú sí estás amable, porque lo que son Jorgina y Félix hoy, cero. ¿Cómo? ¿Por qué? Cero. No son amables. A ver, una pregunta. Y creo que muchos que seguimos esto nos la hacemos. ¿Por qué va tantas veces a Palacio Nacional el embajador de Estados Unidos en México, Mr. Ken Salazar? Yo nunca, por lo menos es obvio y es público que va. Tal vez otros embajadores lo hicieran y fueran a Los Pinos y nadie se diera cuenta. Pero el embajador de México ha estado muchas veces en Palacio Nacional hablando con el presidente y si no está el presidente hablando con gente allá adentro. El mismo presidente hoy, a través de, creo que es su cuenta de Twitter, dijo que estuvo platicando acerca de energías renovables y medio ambiente con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, ex secretario de Estado de Estados Unidos y excandidato presidencial del Partido Democrático. Y dice el presidente López Obrador, hicimos compromisos que debemos a conocer de manera virtual el 17 de junio en el foro de las principales economías sobre energía y cambio climático. Pero la pregunta es 6 de junio, 6 de junio. Sí, mira Eduardo, lo que tú mencionas es muy interesante porque creo que uno de los primeros objetivos del embajador Salazar en México era establecer una muy buena relación con el presidente López Obrador, a sabiendas que el presidente ha tomado las riendas en su totalidad de lo que se conoce como el gobierno federal. Y creo que ha tratado de establecer una buena relación para mantener una relación bilateral relativamente que funcione entre México y Estados Unidos. Ahora, el embajador Salazar a veces ha pasado en la mano. Se metió en varios problemas cuando de cierta forma estuvo apoyando la posible reforma eléctrica que finalmente no tuvo éxito, pero esto generó muchísimas críticas por parte de Estados Unidos porque una cosa es querer establecer una buena relación con el presidente López Obrador y otra es reconocer que tu trabajo es representar los intereses de Estados Unidos en México. Y la reforma eléctrica no representaba, era completamente lo contrario. Representaba una amenaza y un riesgo para las grandes inversiones que tienen empresas estadounidenses en nuestro país. Entonces, ahí es donde ha tenido un problema y me parece que es algo que sigue siendo un problema para el embajador. Ahora, recientemente ha estado en Palacio Nacional porque el presidente López Obrador ha otorgado más de como 15 horas a reuniones con empresarios estadounidenses del sector energético por justamente la reforma energética, por la política energética de la Cuarta Transformación que sigue violando capítulos del T-MEC, que sigue poniendo en riesgo inversiones estadounidenses. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que hasta 10 mil millones de dólares de inversión estadounidense están en riesgo en nuestro país. Y esto ha sido una interlocución importante, que ahí sí creo que el presidente López Obrador ha hecho algo bueno en continuar con estos diálogos. Ahora, si va a cambiar su política energética es otra cosa. Pero creo, Eduardo, que este tema de energías renovables, no solamente porque es un pilar de la política exterior del presidente Joe Biden, pero México está yendo justamente en contra de la tendencia global hacia energías renovables con una política que apoya las energías sucias. Y creo que esto es una cuestión que va a seguir debilitando la relación bilateral, que no solamente es la Casa Blanca, son legisladores que continuamente han expresado su preocupación por ello, el sector privado estadounidense, y también está el T-MEC que ya marca un tema regulatorio que tiene que seguir México y los capítulos y las recomendaciones y los compromisos que México hizo en esta materia. No solamente en tema ambiental, vamos, de los capítulos de inversión, de empresas de Estado, el laboral, el ambiental, entre otros, de inversión. Todo esto está violando ciertas políticas. ¿No será que el gobierno de México está suponiendo, y está suponiendo bien, que el gobierno de Joe Biden no puede hacer nada respecto a todos estos temas ambientales porque no cuenta con el apoyo del Congreso, y que lo más seguro es que a partir del enero del año que entra no va a tener ninguna mayoría en ambas cámaras, y va a haber mayoría republicanas cuya agenda ambiental es totalmente negativa, imitando la que tuvo el presidente Donald Trump? ¿No será que es parte de la apuesta del gobierno mexicano? ¿Para qué le movemos si estos no pueden hacer nada? Y dentro de 2024 va a haber otro republicano en la Casa Blanca, llámese Trump, llámese Perry, llámese como quieras, y no tenemos bronca. Pero te respondo de dos maneras, Eduardo. Primero que nada, más allá de que si es demócrata o republicano el que esté en la Casa Blanca o la mayoría que tengan en el Congreso, el T-MEC no se va a revisar hasta 2026. Es decir, los compromisos que ya dijo México que tiene que cumplir, los está violando con ciertas políticas energéticas impulsadas por López Obrador. Ese es un punto sumamente importante, particularmente porque Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Pues a los litigios y a los arbitrajes. Le cuesta millones de dólares al Estado mexicano. Pues no es el dinero de López Obrador ni de los de Morena. No, pero afecta muchísimo, Eduardo, no solamente el dinero... Te entiendo muy bien, te entiendo muy bien, pero yo estoy hablando del cinismo absoluto de la política, Lina. Sí, pero va a debilitar los inversionistas en nuestro país, ya no van a tener que invertir. Ya está debilitado. Exactamente, imagínate si sigue impulsando lo mismo. Y por otro lado, muchos de los congresistas actuales que han estado enviando cartas, expresando su preocupación por la política energética de Andrés Manuel López Obrador, son republicanos. Sí, pero no están preocupados por la política ambientalista. A ellos no les importa que contamines el Pacífico y el Atlántico al mismo tiempo. Los demócratas utilizan... Están preocupados por las inversiones... Sí, Eduardo, pero... ...empresas grandes que contribuyen a sus campañas políticas. Claro, Eduardo, pero son dos banderas diferentes. Los demócratas lo venden por el tema ambiental y los republicanos por la inversión y el tema económico para sus estados y sus empresas. Al final del día, los dos tienen el mismo objetivo, frenar la política energética de Andrés Manuel López Obrador para proteger los intereses de Estados Unidos en México. Bueno, yo creo que los republicanos van más en serio que los demócratas. Personalmente, personalmente. A ver, Jorgina. Bueno, en ese sentido de que si al presidente le importa o no el tema, pues ya lo escuchamos decir hace unas semanas que dijo que no me vengan con eso de que la ley es la ley. A él no le importa pagar litigios, millones y millones del dinero de los mexicanos. A él lo que le importa es hacer su postura, a él lo que le importa es hacer su política y no ninguna, ni la energía limpia, ni los mexicanos. A él lo que le importa es ser el líder de la opinión. Y acuérdate que en México una actitud anti-yanqui siempre tiene el apoyo de la mayoría, nos guste o no. Sí, Eduardo, pero entonces que no nos venda austeridad republicana. Claro, claro, claro. Digo, digo. La gente... Digo, no, pues es que si te estás gastando millones de dólares... Espérate, la gente sí se cree lo de la austeridad republicana. Es lo más impresionante. Los candidatos a diferentes cargos dicen este gobierno ha ahorrado no sé cuántos miles de millones y cuando les preguntan ¿y dónde están? No dicen nada. A ver, Félix. Fíjate, el año pasado se incrementó el uso del combustóleo en 36% el combustóleo. Es terrible. Es terrible. Sabemos que al presidente no le gusta la energía eólica porque afea el paisaje, ¿no? Entre otras muchas cosas. La verdad es que la CFE lo que ha hecho esta tarde a echar a darle la economía de aquellos que producen o hacen productos para poder generar energía de manera sucia. Y por ahí está el tema. Y le compran mucho carbón porque hay un senador de Morena que es un productor de carbón, o sea... Un senador por Coahuila, claro. No hay nada nuevo bajo el sol, acuerdo. No hay respeto. No les interesa. No se olviden. Totalmente. No les interesa. Eduardo Sodi. Lila, tantas visitas de John Kerry y Ken Salazar, sobre todo. También es una respuesta. ¿Qué opinas a las peticiones de los senadores a Biden para que intervenga de alguna forma con la actitud del gobierno mexicano en materia de energía? Sí, yo no creo... Vamos, yo no creo que el presidente Joe Biden vaya a intervenir como tal para cambiar la política energética de Andrés Manuel López Obrador. No hay forma. Lo que sí puede hacer es presionar por otras vías a que México sufra las consecuencias de violar ciertas disposiciones del T-MEC y que lo sienta en su economía. Lo cual entonces, como resultado, puede hacer que López Obrador cambie su política, lo cual yo no creo que lo vaya a hacer. Y los que van a sufrir las consecuencias de ello van a ser los mexicanos. Y el discurso político va a ser, vean estos gringos, no somos tierra de conquista, quieren decirnos qué hacer, no tienen nada que hacer y sufriremos en aras de la patria. Efectivamente. Sí, pero como está ahorita el tema económico global, la recesión que se aproxima, la inflación, el costo de los productos, la gasolina, vamos, lo peor que nos puede pasar es estar en un pleito fuerte con nuestro primer... Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que todos estamos de acuerdo. Aquí el problema es que tenemos un gobierno, un presidente, que presume que al peso le va muy bien gracias a las políticas. No, le va muy bien gracias a las tasas de interés que el Banco de México va subiendo. Presume que los mexicanos nos mandan muchas remesas. Eso no se debe al gobierno federal, se debe a que los paisanos allá son muy amables. Eso es hasta un fracaso de gobierno. Y Eduardo, aparte si hay más remesas es porque hay más gente buscando oportunidad de trabajo en Estados Unidos, porque en México las cosas no marchan bien. Esa es la perspectiva que no dice Andrés Manuel López Obrador, porque no le conviene, pero esa es la realidad también de cómo están... Bueno, nos quedan 20 segundos. 6 de junio, ¿va a ir el presidente de México o no? Mira, yo no sé, yo te lo dije, yo no sé si es mejor que no vaya o que vaya a defender a estos dictadores de América Latina. No sé que sea peor. Lila Abed, como siempre, muchas gracias. Gracias. Gracias.